En esta mañana, pero antes de cerrar, queríamos hablar con el secretario de gobierno de nuestra localidad, el doctor... todo lo conoce como Colo, ¿no? Le decimos Colo, Colo Barne. Colito querido, ¿cómo andás Mario Pérez de Pasión Deportiva? Digo Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? Y bueno, a tu audiencia, el equipo de la radio, ¿eh? Bien, siempre nos estamos acordando de vos, acá muchos deportistas se acuerdan y nosotros nos queríamos dejar de lado, ¿no? Yo principalmente quiero hacerte un agradecimiento especial porque cuando tuve que viajar a dictar una capacitación me diste una mano y bueno, una hora antes, dos horas antes y rápido, ¿no? Que por ahí lo que andamos mucho no tenemos tiempo. Quiero agradecerte personalmente y quiero darte la gracia a través de varios deportistas que me está comentando que le está ayudando a la mayoría de los deportistas y eso te queríamos agradecer. Bueno, muchísimas gracias. Yo cuando estaba... cuando me empezaste a hacer la introducción que se estaban acordando de mí, yo decía, ojalá que se estén acordando bien, digamos. Te pusiste la guardia. Ya, yo ya me puse, me mataqué, ya, ¿ves? Así que bueno. No, la verdad que sí, la verdad que bueno, a mí me interesa mucho, a uno le gusta el deporte, más allá que hoy, digamos, no practica mucho, no solamente por la función y otras cosas, pero la verdad que a mí me interesa sobre manera que el deporte siga surgiendo, que las actividades deportivas sigan creciendo, porque me parece que es la mejor forma. Uno hizo deporte toda la vida de chico y eso generó, digamos, de que uno pueda estar encaminado, pueda después decidir estudiar y esas cosas y bueno, lo hace, digamos, porque tuvo un acompañamiento de los padres también, que mediante el deporte uno puede tener otra visión de la vida. Así que para mí es sumamente importante que la juventud, la juventud y no tan jóvenes, pero la juventud, estoy hablando en el sentido de que en el momento del crecimiento, en el desarrollo, donde uno empieza a pensar, digamos, cómo va a ser su vida, se vaya forjando desde el deporte. Así que sí, lo vamos a seguir haciendo, me gusta mucho apoyar, me gusta que ver, digamos, que las disciplinas deportivas sigan creciendo, así que esperemos que podamos seguir dándole una mano a todos. Sí, sí, la verdad que sí, Colo. Estuvieron acá por la radio, pasan todos los deportistas, conozco a todos los deportistas, con maña y todo, como uno dice, ¿no? Estoy hace muchos años en esto y tengo conocimiento de las cosas y por ahí cuando voy a cubrir un deporte, estudio, reglamento. Fijate que me fui a ayudarle a los ciclistas el día sábado y tuve que leer una parte de los reglamentos también porque por ahí uno pregunta y saca dudas y bueno, para no equivocarnos, ¿no? Tratar de hacer de lo mejor el trabajo que uno hace. Y la verdad que la mayoría de los deportistas que se han cercado en la radio o han hablado conmigo te agradecían por la rapidez de resolver la situación, si o no, puedo, no puedo, no solo del ciclismo, me hablaron gente del pádel, me hablaron gente del fútbol, me hablaron gente del hockey y bueno, desde ya eso era la intención que teníamos que agradecerte y pedirte que siga acompañando a los deportistas de Juan José Castelli porque hace falta mucho y hace mucho también falta la ayuda porque por ahí uno quiere competir pero únicamente no está en condiciones y por ahí recibiendo una ayuda de ustedes, del municipio es un poquito más fácil para solventar, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Lo que sí, yo por ahí les pido más allá de uno con el aporte y ya con eso también se queda tranquilo con uno mismo, digamos que uno colaboró, por ahí te invitan en las distintas disciplinas a participar o a que uno genere una presencia, pero por ahí, digamos, la función o la cantidad de actividades que tenemos por ahí se nos hace imposible. La gente del ciclismo que le hemos dado un apoyo importante también cuando nos pidieron para reunirnos, nosotros fuimos, nos hicimos presentes, le dimos una mano, hemos iluminado todo el velodo, hemos hecho una infraestructura adecuada para la actividad y bueno, este fin de semana, más allá de la colaboración que generamos, que generó la intendencia, lo que sí nos pudimos estar presentes por otras actividades, así que le pedimos disculpas, pero sabemos que ha salido de la mejor manera, así que eso más que nada pedir disculpas, que a veces no podemos estar en todas las actividades, pero bueno, saben que cuentan con el apoyo del municipio. Sí, 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 Colo, sí. Sabemos que es así, nosotros también siempre le decimos, porque a veces es imposible estar. A mí me dice Mario, no apareciste con nosotros acá, por ejemplo en el estadio, venía a filmar y los tiempos por ahí es tirano y es imposible. Uno viaja, se va y viene y se complica, pero bueno. Colo, querido, te mando un fuerte abrazo, no debemos una charla en estos días, a ver si me hago un tiempito y podemos charlar por tiempo, no podemos hacerlo, si es que en estos días me voy a acercar, te mando un mensajito y nos sentamos a charlar un rato, ¿eh? Dale, Mario, no hay ningún problema acá, para eso estamos y bueno, estamos siempre tratando de trabajar y hacer lo mejor posible, así que esa es nuestra función. Nosotros, o en lo personal, ha salido del estado de comodidad, de confort que uno puede tener, digamos, producto de haber forjado una profesión, de haber de tener su vida más o menos realizada, bueno, venimos a la municipalidad a acompañar al intendente para poder realmente dejar algo, para poder mostrar lo que uno tiene ganas de hacer y bueno, en ese sentido estamos trabajando todos los días, así que te mando un saludo a vos, gracias por todo el halago que recibí, digamos, desde que empezaste con la nota y le mando un saludo a todos los deportistas y sepan que desde las distintas áreas del municipio y las que me corresponde a mí, siempre van a tener apoyo para que sigan forjando las distintas actividades deportivas. Dale, Colo, nosotros siempre llamamos y agradecemos y cuando tenemos que decir también hacer una crítica constructiva, lo hacemos, porque somos muy abiertos, vos me conocés y yo sabés que yo no me guardo nada, pero bueno, en esta oportunidad te felicitamos, después si te decimos algo, después ponete casco, ¿eh? Bueno, no, por supuesto, pero sirve, la crítica siempre sea bienintencionada y con buena leche, también sirve, porque si no uno genera una burla, que todo está bien. Constructiva siempre, la crítica sirve, constructiva. Constructiva, constructiva. Ah, más vale, nosotros siempre hacemos eso, porque defendemos el deporte, Colo, vos sabés que yo amo el deporte y siempre estoy tratando de ayudar a todo el mundo mientras que pueda, ¿no?, si es que de esa manera. Colo, te mando un fuerte abrazo, un saludo a todo ahí, a la gente del municipio, al intendente, a todos los amigos que tengo ahí, si es que un gran cariño para todo el equipo de la institución, del municipio y de las diferentes áreas, porque de todas las áreas, porque todo el mundo está trabajando, aportando granita de arena en todo sentido, ¿no? Sí, señor, todos trabajan, tiran el carro de forma pareja, así que seguramente algunos son más visibles que otros, pero la verdad que tenemos un gran equipo, comandado por nuestro intendente, que la verdad que no vino a otra cosa que trabajar por el pueblo, así que agradecerle a todos, saludo para todos, Castelli, para todo tu equipo de radio y para vos, por supuesto, un gran abrazo. Hasta luego, ¿eh? Así lo escuchamos al secretario de Gobierno, Colo Barnes, en esta mañana.